Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220. Y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández. Generadores TV. Generadores TV. Generadores TV. Qué lindo, qué lindo. Muy, pero muy, pero muy. Buenas tardes. Qué lindo está viendo las empresas que nos acompañan. Y qué bueno en estas locuras que en el país donde vivimos, que siempre pasan cosas raras, que seamos pymes y que otras pymes nos acompañen y nos ayuden. Así que estoy muy agradecido con Santi, con Valenti, con Vanessa Obran, con Pirelli, con los amigos de Be Connected, que el otro día me invitaron a su cena de fin de año. Estuvo espectacular, estuvo bonito. Y la pasé muy bien y les agradezco. Así que a veces Snoop me invita también. Yo miro a Ciego. Lo tenemos a Mario Becerra ahí, que ya lo estoy por presentar, pero bueno, les tiré una directa e indirecta. Así que bueno, estuvo muy bueno todo. Pero bueno, agradecido como siempre. Síganos, por favor, síganos, por favor, en Spotify, en nuestro canal de podcast, donde vamos poniendo las plaquitas así. Vamos viendo Ideas Generadoras, el podcast de Juan Sosa Fernández, que en este caso soy yo, me tocó a mí. Entonces ustedes pueden ingresar en Spotify y poner Juan Sosa Fernández o Ideas Generadoras, que le van a escuchar. Y obviamente por redes, en privado, por WhatsApp, que tienen mi WhatsApp, Mail, escribiendo, pero en algún lado me engancha el seguro. Así que pueden pedir temas también, siempre que tengan que ver con management empresarial, por supuesto. Después con respecto a los mano a mano y las empresas generadoras, este jueves tenemos mano a mano como en casa. Y bueno, con mi invitado de lujo, como siempre, estoy acostumbrado a la producción acá, de la mano de Tincho Estefano, que un saludo también. Tenemos a Francisco Santoro, CEO de Scalable, que es economista, él es graduado, tiene un MBA, estudió en Harvard, Stanford, en Kellogg, en Chicago, en MIT, Singularity, por supuesto, también. Así que bueno, en 2017 la revista Forbes lo destacó como el hacker de las startups. Así que bueno, un lujo que nos damos y bueno, tenemos a Francisco. Francisco, ya tuve la oportunidad en su momento de entrevistarlo junto a Claudio Estefano en el primer lado de ese programa que hacemos con la PYME el año 14, cuando inició la pandemia. Así que es un número uno que me da mucho gusto tenerlo. Y bueno, jueves, 16 horas, LinkedIn y PYME. Bueno, para darle el dinamismo que corresponde, le pido que pongamos la placa para presentar a nuestro invitado. Estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas. Ya llega. ¿Cómo lo hago? Toma nota. Herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos. Mario Becerra, gerente de proyectos de Snoop Consulting y un tema tremendo que es interfaces conversacionales. Vamos a retomar el tema que pasó el otro día y se cortó la luz en la radio y tenemos que retomar el tema. Así que tengamos la continuidad del tema que está buenísimo porque después la gente se quedó. Interfaces conversacionales. ¿Cómo va, Mario? ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Sí, la verdad que habíamos arrancado y bueno, hay un corte de luz en la suerte de la radio. No nos impidió seguir con el programa, pero bueno, retomamos el tema. Primero te digo que, bueno, el tema de la fiesta de fin de año, todavía ni sabemos si hay en Snoop. Así que, si hay, seguramente ahí voy a poner el voto para que te inviten. Por magia, por magia. Exactamente, exactamente. Bueno, yendo al tema de las interfaces conversacionales, primero explicamos un poquito qué son, vamos a poner a todos en tema. Son bots o robots que se encargan de procesar el lenguaje de manera natural y que simulan una conversación con otro ser humano. Bueno, estamos acostumbrados o en la mayoría de los casos, digamos, como que chateamos con un robot de manera escrita. Esto es llegar a un paso más adelante y empezar a conversar con esos bots. ¿Qué beneficios tienen estas interfaces conversacionales? Primero, que mejoran la experiencia del usuario. Le dan más comodidad, como decía, al usuario al hablar que al escribir. Mucha gente no le gusta escribir y esto lo pone en otro contexto. Te da agilidad para solventar los problemas, permite empoderar al usuario porque en todo momento, vamos a ver con los ejemplos, vos podés darle la posibilidad al usuario de que continúe hablando con el robot. Si tenés operadores, te podés pasar a hablar con un operador de un ser humano. Y la otra gran facilidad es que se pueden desarrollar a medida para que, por ejemplo, sea un asistente de reuniones, para un call center. Todos estos productos se les puede dar, mediante inteligencia artificial, el acomodamiento a la necesidad de cada cliente. Y bueno, trajimos dos ejemplos para mostrarlo. Un ejemplo del primero, donde, bueno, vamos a notar que la persona que está llamando, que es Nicolás, está tratando de resolver un tema con un banco. Y el bot le da alternativa si quiere hablar con un operador o si intenta resolverlo por sus medios. Ahí está vos, ¿eh? Manejamos el que hemos pedido. Vamos a ver qué pasa, así que si lo pueden poner en pantalla. Hola, Nicolás. Gracias por comunicarse con SnoopBank. Soy Andrea, tu asistente virtual. ¿En qué podemos ayudarle? Hola, Andrea. ¿Me pasas con una persona, por favor? Claro que sí. En este momento nuestros agentes están ocupados. Hay cinco personas antes y un tiempo estimado de diez minutos. Si quieres, puedes adelantarme el motivo de tu llamada. Sí, quiero desconocer un consumo en mi tarjeta de crédito de Disney Channel. Sí, aquí veo el consumo de Disney aplicado el día 25 de julio. Es en la tarjeta Visa terminada en 7724. ¿Nicolás quiere seguir esperando por un agente o intento resolverlo? Sí, por favor. Listo. Veo que el consumo está duplicado. Ya lo he cancelado. Aún hay tres personas antes y una demora de cinco minutos. ¿Todavía quieres aguardar por un representante? No, gracias. Mi meta es ayudarte. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Muy bien. Y ahí vimos cómo en poco más de un minuto una interfaz conversacional resolvió un problema de un usuario sin tener que esperar esos diez minutos que le proponía inicialmente. Entonces, obviamente que todo esto tiene que estar bien implementado. Si no, empieza a ser como la mayoría de los bots cuando uno empieza a escribir, que siempre te pasan las preguntas frecuentes y a veces es difícil de resolver la situación sin hablar con un ser humano. Entonces, en la medida de que estos productos uno los desarrolla cubriendo toda la necesidad del negocio, la tecnología hoy está muy al alcance de la mano y nos permite generar experiencias como estas que en un minuto y monedas permite resolver algo que en tiempos físicos le proponía ahí una espera mínima de diez minutos. Entonces, ¿me pedías decir algo, Juan? No, no, sí. Justo podés hasta defraudar. En el caso del bot, si no le podés resolver nada, entonces defraudás a la persona que no va a tener una experiencia satisfactoria, no le resolves nada por el tema de las preguntas frecuentes, los que no tienen reconocimiento predictivo, del lenguaje, los que no son muy buenos los bots. Podés directamente preferir no usarlo a usar algo y decepcionar o no le podés cubrir la ansiedad a la persona y es peor, se enoja con vos. Entonces, con esto estuvo espectacular. La verdad que es otra cosa. Es otra cosa. Y ahora el siguiente ejemplo que vamos a ver, ahí es un mix. Te atiende el bot y después te transfiere con un operador. Después vamos a notar que es la experiencia que uno tiene que lograr, que cuando el operador toma ese llamado, tenga todo el contexto. Porque generalmente, ¿qué nos pasa? A veces, hasta incluso cuando te atiende una persona al call center y te pasa con otra persona, la siguiente persona le tenés que contar todo de nuevo, lo mismo que la primera. Y si esa segunda persona te deriva una tercera persona, le tenés que contar todo el caso de nuevo. Y a veces se está repitiendo. Y que no se te corte. Y que no se te corte, puede ser de esa foto. Exactamente. Entonces, eso es lo bueno de que esté todo bien preparado para que esa transición, incluso del bot a un humano, le llegue con todos los datos correctos para que lo pueda resolver. Así que si podemos poner en pantalla el segundo video. Bienvenidos a Snoop Consulting. Se encuentra en el menú principal. Sesiones. Pruebas de concepto. Snoop Bank. Bienvenido a Snoop Bank. Soy Andrea, tu asistente virtual. ¿Cómo podemos ayudarte, Nicolás? Hola, Andrea. Quería cajear mis puntos por una cafetera. Encontré dos cafeteras, una Atma de filtro y una Nespresso. ¿Cuál te gustaría? La segunda. Veo que para poder cajear por una Nespresso te faltan muy pocos puntos. ¿Quieres que te contacte con un asesor para resolver este tema? Sí, dale. Ok, ¿puedo ayudarlo en algo más? No, gracias. Perfecto. Ya lo comunico con un asesor. Tiempo estimado de demora tres minutos. Gracias. No vamos a esperar tres minutos. Hay ahí un bache como para poder simular esta espera. Pero en pocos segundos va a atender una persona. Hola, Nico. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué habla, Ana? Estoy viendo que estás queriendo acceder al canje de una cafetera, pero no llegás con el total de puntos. No. También revisando tu historial, acá veo que mayormente se te vencen y que podríamos hacer uso de los puntos que se te acreditan el mes que viene. Que ya veo que hiciste una compra que te va a generar 20 puntos adicionales. ¿Querés que utilicemos, adelantemos aquellos puntos y ya accedas al total que necesitas? Uy, sí. Muchas gracias. Listo, Nico. Ya están acreditados los 10 puntos adicionales. ¿Te puedo ayudar con algo más? Bueno, dale. Listo. Gracias, Ana. Un abrazo grande. Chau, chau. Bueno, ahí vemos la experiencia donde el bot obviamente ya trajo todos los datos de la persona, le dice qué productos están disponibles. Y después una persona, un operador, resuelve la necesidad, incluso adelantando puntos que todavía no tenía acreditado. O sea que, si en el mundo real te pasa eso, yo creo que terminás con una satisfacción. Creo que hagas una vuelta olímpica a tu casa, solito. Claro, claro. Yo pensé que iban a vender puntos. Yo dije, bueno, podés comprar puntos. Fíjate, ah, bueno. Pero, muy bueno. Podría llegar a ser el caso también, ¿no? El caso de uso podría ser que te vendan puntos porque por ahí te faltan 10 puntos para esa cafetera. Y si se te vencen los que ya tenías, entonces te conviene comprar esos puntos que en muchos sitios eso te lo permiten. Entonces, realmente es una experiencia que se puede transformar en algo satisfactorio para el usuario. Y la tecnología la tenemos, está a la mano. Es cuestión de ponerle trabajo. Y seguramente con esto no reemplazás al ser humano en su totalidad, sino que vas a darle al usuario una mejor experiencia. Sobre todo en tiempos donde, bueno, como pasó ahora con el tema de COVID, donde la gente, los concentra, casi todos, siempre nos recibía con ese pequeño mensaje. Que entiendan los tiempos que estamos, puede haber demoras, tenemos pocos operadores. Bueno, en algunos casos puede haber sido excusa porque está esta tecnología para poder ayudar en esos casos y no tener que sobrecargar, que lamentablemente los chicos del concentra terminan quemados, ¿no? Claro, pero no tenían las nubes, no tenían la tecnología, no habían hecho la transformación por ustedes. Exactamente. Así que no son productos que, sumamente costosos, o sea, tienen obviamente un desarrollo, pero no son imposibles para una PyME. Así que los invitamos a que si tienen necesidades de este tipo, nos puedan contactar con SNOOP, que con gusto los vamos a ayudar. Perfecto. Qué grande. Bueno, la verdad, Mario, después que tenemos ahí con el consultorio, pero este ejemplo de las interfaces conversacionales es una de las cosas que más impactan y pegan en la gente porque después lo piden y lo comentan en las redes. Así que, bueno, te agradezco muchísimo que hayas traído y bueno, con los videitos muy buenos también. Así que muchísimas gracias. Bueno, Juan, nos vemos en un rato. Nos vemos en un rato y después en la fiesta de fin de año de SNOOP, Gonzalo. Dale, ahí está. Y brindamos. Un abrazo. Y brindamos. Muchas gracias. Mario Bencerra estuvo con nosotros, gerente de proyectos de NOOP Consulting, en la columna de herramientas, como siempre. Y bueno, vamos con todo el dinamismo de este programa. Les pido, por favor, que pasemos a las placas para presentar nuestro segundo. De la mano de los mejores. Experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Tengo el agrado y es un lujo personal que me voy a dar de presentar a Hernán Schuster, el fundador de Speakers. ¿Cómo va Hernán? Tanto tiempo. ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Hemos compartido algún almuerzo, hemos compartido charlas. Qué bueno, qué bueno verte en este ámbito, que sea digital, pero bueno, no importa, nos estamos viendo. Así que muy bueno. El agradecido soy yo, porque la verdad que nos dones parte de tu tarde para estar con nosotros, así que te agradezco muchísimo. Y vamos a darle el input a la gente a la que no conoce Speakers, aunque en el mundo empresarial todos te conocemos. Bueno, arrancaste en el 2015 a emprender, tengo entendido, ¿no? Y venías de trabajar en el mundo corporativo, tenías experiencia en el mundo corporativo, y que bueno, lanzaste un emprendimiento más que interesante de los rockstars de la palabra, como te gusta decir algo así. Exactamente, sí. Mi vida, la mitad de mi vida había pasado en el mundo corporativo. Trabajé, empecé a trabajar desde los 16 años en los veranos de la secundaria, haciendo decadete para ganar unos mangos y poder salir en verano. Y ya después me quedé, hice toda la carrera estudiando. En un momento abandoné todo el mundo de la auditoría, empecé en tres de las cuatro Big Four, en KPMG, Andersen y Price, y ahí descubrí en la facultad lo que era el marketing, y dije, cha, esto es lo que quiero hacer, me apasiona esto. Y conseguí una pasantía de tres meses en Nestlé, la compañía de alimentos más grande del mundo, y esos tres meses se terminaron haciendo 12 años. Trabajé acá en Argentina, luego pasé un año por Chile, después estuve tres años en Suiza, en la Casa Matriz, cuatro años en Colombia, y en 2013 volví a Argentina a dirigir una unidad de negocios que, bueno, era de productos importados, y en esa época estaba complicado el tema de la importación, así que terminé cerrando esa unidad de negocios y arreglando mi salida de Nestlé, porque no queríamos con mi esposa y mi familia volver a espatearnos, habiendo pasado ocho años fuera del país, y bueno, de un día, como digo yo, de un día para el otro me quedé de Nestlé, pasé a Nestlé, digamos, me quedé afuera del mundo corporativo, y ahí vino como ese interrogante de, bueno, ¿qué hago? ¿Vuelvo a la corporación? ¿Sigo con esto? ¿Me lanzo a emprender? Y como vos dijiste, no tenía idea de cómo era emprender, y decidí mandarme igual. Y fue medio por casualidad que empecé con esto de speakers, lo fui a ver a un amigo en común, Claudio, de Estefano, y cuando lo voy a ver, me cruzo con Felipe Piña, que salía de la oficina de Claudio, y Claudio me dice, che, Felipe me pidió una mano para mover sus charlas en empresa, me dice, vos conocés el mundo corporativo, sabés de marketing, tenés tiempo, ¿te parece si hacemos algo juntos? Por supuesto, le dije. Yo en ese momento estaba haciendo un poco de consultoría, pero no me gustaba para nada, y vi en eso la oportunidad de explorar un mundo que era para mí, no te digo del todo desconocido, porque me había tocado contratar speakers en mi paso por Nestlé, pero bastante. Entonces empecé a indagar qué pasaba con ese mundo, digo, una persona como Felipe, que vende 250.000 libros por año, ¿está pidiendo a alguien que lo ayude con el tema de las charlas? Acá hay alguna idea de negocio que alguien no está viendo, o que ya por lo cual fracasó, también, porque puede ser. Y decidí explorar esa vertical. Empecé a hablar con un montón de gente que daba charlas para entender, bueno, cómo es, cómo se hace, te llaman, quién te ofrece. Después hablé con agencias de afuera para entender cómo funcionaba esto en otros mercados, porque acá en Argentina no había muchos desde que salió HCM en su momento, Huobi. Sí, sí, ¿te acordás de los eventos de HCM? Era increíble, traía speakers en todos lados y era todo el mundo corporativo, estábamos esperando ir a los eventos ahí en la plaza. Claro, era espectacular. Era espectacular. Y ese mercado, ese segmento, como que había quedado un poco abandonado. Entonces decidí meterme y explorarlo. Obviamente, el Excel que hice con mi plan de negocio y demás era una pinturita, era impecable. Ahora bien, la realidad decía otra cosa, me costó muchísimo arrancar. Me costó tanto que hasta me fundí y a los 25 años tuve que poner, tuve que pedirle escupidera a mis viejos, porque yo estaba convencido de que el negocio iba a funcionar, que era una cuestión de tiempo, que no estaba obteniendo la atracción necesaria. Gracias a mis viejos, les mando un beso grande, pude tirar un tiempo más hasta que empezó a rodar la bola y bueno, acá estamos, seis años después, muy contento con cómo se fue desarrollando todo. Era, felicitaciones primero, porque aparte está buenísimo escuchar de primera persona a un emprendedor y todas las puertas que has abierto, porque no solamente obviamente es tu negocio y te va bien a vos por eso, sino que te pusiste en la vidriera o amplificaste el mensaje de muchos números uno, como a mí me gusta decir acá, entrevistas con los números uno, en este caso tipo vos, número uno de speaker, pero hiciste difusor de un montón de personas que tal vez no estaban dando tantas charlas como se amplificaron con lo tuyo y bueno, ahí estamos viendo imágenes de hablar sobre hablar con Sebastián Campanario, después también desarrollaste productos sobre esto mismo, las charlas con almuerzos en la pandemia o con Techevón Catering, después nos vas a seguir contando sobre el producto que has desarrollado, pero bueno, la verdad que es brillante esto y también, corregime, porque esto no lo leí o no me lo mandaron, pero el tema de las fact-nights, eso también pasaba por vos, de los fracasos, que no eran todas las tasas de éxito, sino los casos de fracasos también los estaban de tu mano, ¿no? Bueno, eso surge, Juan, un poco por esta experiencia que te contaba, digamos, yo empecé a emprender, no venía de este mundo y me costaba muchísimo generar esta atracción que mencionaba y yo iba a los eventos y veía que todo era caso de éxito, que todos eran fantásticos, exitosísimos y que cualquiera creaba un emprendimiento y lo vendía en millones de dólares, yo decía, pará, ¿soy yo el único idiota que no puede hacer caminar su emprendimiento? ¿Qué pasa acá? Y ahí fue que descubrí la Fuck Up Nights, que es un ciclo que viene de México donde emprendedores se suben al escenario a contar historias de fracaso y me llamó muchísimo la atención, yo encima había leído estadísticas que decían que nueve de cada diez emprendimientos que se crean no superan los cinco años de vida y siete de cada diez mueren antes de los tres años, entonces, yo decía, yo no soy el único, soy el único. Tengo material, acá tengo un montón para la producción para ser más sencilla todavía. Pero, es que es algo de lo cual no nos gusta hablar, no nos gusta hablar de los fracasos, entonces me metí con eso y en 2015 traje la licencia de Fuck Up Nights a Buenos Aires, estuve tres años haciendo, o dos años y pico haciendo Fuck Up Nights, un evento que empezó muy tranquilo, no habíamos juntado, nos juntamos más de 60, 70 personas y ya los últimos eran de 600, ya había generado todo un movimiento muy grande alrededor del tema del fracaso, pero pasó que yo también empecé a dudar un poco del mensaje, porque hablábamos fracaso, 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 y la percepción que estábamos dando, el mensaje que estábamos mandando a mi entender, era que el fracaso era opuesto al éxito, digamos, que el éxito era la ausencia de fracasos, y en realidad no es tan así, sino que fracaso y éxito funcionan más como un sistema que se va retroalimentando y con cada fracaso vos podés aprender y llegar al éxito posterior. Entonces, en 2018 nació UPS, otra oportunidad para superarse, donde no solo hablamos del fracaso, sino de los aprendizajes que dejó ese fracaso y de cómo ajustando eso que aprendimos podemos llegar al éxito posterior. Hicimos 10 eventos con 40 charlas en el paseo a la plaza, ya para 400 y algo de personas, y con la pandemia obviamente tuvimos que dejar los eventos presenciales y hacer un pasaje a lo online y ahora estamos planificando ya la vuelta si Dios quiere y todo sigue bien para el año que viene en términos de la situación de la pandemia para volver en presencial nuevamente. Qué bueno, qué bueno, ojalá que así sea. Dame un minutito que tenemos unos compromisos comerciales así seguimos con esto tan apasionante que es el mundo del emprendimiento, de los éxitos y los fracasos y lo importante es que no nos choquemos dos o tres veces con la misma piedra después de los fracasos por ahí viene el tema de éxito o fracaso que vayan de la mano. Hay una frase que me gusta mucho que dice el 10% es lo que nos pasa el 90% es lo que hacemos con eso que nos pasa. Entonces, el fracaso puede ser algo que te paraliza y no te deja seguir adelante o puede ser una oportunidad de aprendizaje. Si vos podés aprender te aseguro que vas a estar mucho mejor preparado para enfrentar todo lo que se viene. Buenísimo. Muchísimas gracias por la frase y ya después te la robamos con Martín y la ponemos en algún posteo. Está buenísimo y bueno, les pido, vamos a la tanda y seguimos con el Leonardo Schuster fundador de 10. Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinilas recién sorteadas. A la cabeza en la ciudad 9.581 en la provincia 4.140 en Córdoba 7.314 en Santa Fe 8.596 en Montevideo a las 3 de la tarde 9.843 auspiciado por Casa Libra Plantillas para Calzados Anatómicos Casa Libra Talcahuano 330 Confitería San José Alberdi Murguion Dos Mataderos Cristales Ante Asalto Mesquita Hermanos Ascina 2501 No Cocine Más Fichería La Posta San Juan y La Rioja Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220 Volvemos después de la última 21 a 30 minutos Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En un fit Vamos a cuidarte En un fit Venimos a encontrarte Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Ahí estamos al aire nuevamente Qué bárbaro Nos mandaron No avisaron Aire Ahí me dicen aire Qué bueno Qué grande Sí, ¿sabés qué? Hernán En las charlas Cuando yo a veces doy Digo Fundé Fundí Y refundé Esas experiencias Son Me hiciste acordar Me hiciste acordar Porque digo Qué bárbaro Cómo la vida Te va llevando Y el cúmulo de experiencias Que vos decís Hay que ver qué es lo que hacemos con esos aprendizajes Está buenísimo Totalmente Sí Marcelo Bielsa dice que el éxito es algo excepcional Que en realidad la norma es el fracaso Que no nos engañemos Y yo en las charlas que hago para empresas y demás Cuento un poco el caso de Messi Acá en Argentina Obviamente todo el mundo lo conoce Pero Messi hasta hace no mucho tiempo Era resistido por varios Era un pecho frío que venía acá Y caminaba a la cancha Como en el Barcelona Y que no sabía el himno Estaba el himno Claro Y lo cuestionábamos mucho Porque es un fracasado Perdió cuatro finales Y yo Esta charla la hago En varios países de Latinoamérica Y me miran con cara de Ah no Son extraterrestres ustedes Cómo se les ocurre cuestionar a Messi Pero nosotros Nos damos el lujo Nos damos el lujo Ahora ya no Ahora estamos en una relación Ahora es amor A pleno Claro Pero el fracaso Es un tema importante Digamos Cualquier país daría Lo que fuera Por salir Subcampeón de una Copa América Tres veces Y de un mundial No Para nosotros es un fracaso Todo fracaso El tema de Vos Estás trabajando Con eventos Y tenés figuras Números uno Que dan De esas conferencias Los webinars Pero Pero también Han hecho consultoría En empresas Talleres O creando experiencias Con empresarios Acompañando la evolución De empresarios De diferentes ámbitos Contame Cómo es un poquito Esto Que también está bueno Porque digo El apoyo Con la experiencia Y con la gente Que vas conociendo Te vas nutriendo De contenido Como para aportarle valor A lo que necesite Un empresario De cualquiera De las industrias De las que vos te manejas Sí No diría No diría Juan Que hacemos consultoría Porque sería Demasiado rimbombante Y la verdad Que no es eso Pero sí A partir de De trabajar Con un montón De oradores Rockstars De la palabra Como le decimos nosotros Muchas empresas Nos empezaron a preguntar Bueno Y ustedes capacitan A la gente Para que pueda Dar sus charlas Y empezamos A formar A un montón De ejecutivos En esto De comunicarse mejor De ser más asertivos En lo que expresan Y cómo cautivar audiencias Y hemos trabajado Con oradores De un montón De compañías Que arman eventos Tipo TED Que arman Charlas propias Mismo Cuando hacemos Los subs corporativos Los formamos Para que puedan compartir Sus historias de fracaso Y no solo Nos enfocamos En el contenido Sino también En el delivery En cómo llegues A charla al público En cómo conectar mejor En darles herramientas Ahora con lo que fuera Con lo que es la pandemia Para traspasar la pantalla Para conectar mejor En el mundo online Formamos un montón De ejecutivos En estos En estos años Y después Lo otro Que Que calculo Que va a volver Paulatinamente Que estábamos empezando A desarrollar Y que no pudo No pudo despegar Por la pandemia Son todo lo que son Viajes experienciales Que combinan Un poco de educación Con entretenimiento Con turismo Con 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 uno de nuestros speakers Jonathan Lloy De Zed Consulting Estábamos Armando unos viajes A Disney Con ejecutivos Para vivir Todo lo que es La La pata De cultura De servicio Y experiencia De cliente En los parques De Disney Y también Estaba haciendo Experiencias En la NASA ¿No? También Sí La experiencia Para NASA Va a ser En marzo Del año que viene Abril del año que viene Claro Sí, era Disney Y era NASA Porque el año pasado Lo habíamos Con Claudio Estefano Justamente En el programa Que teníamos En primer lado Hicimos una nota Con Jonathan Y después Hablé con él Y estaba Justamente Con esto De Disney La experiencia De Disney Está buenísima Y la de NASA También De eso lo entrevistamos Y él estaba allá Se está moviendo Se está moviendo Muchísimo Eso Y eso Desde el lugar Tuyo De speakers Que ¿Cuál es la pata De speakers? Nosotros somos La pata La pata comercial Del proyecto Es que bueno Qué grande O sea Una de las patas Comerciales ¿No? Porque Sí, sí Sí, igual Jonathan Tiene redes Está muy bueno Otro Otro emprendedor Serial Como nos gusta decir Sí, pero Pero bueno Qué bueno De la diversificación O sea No estás Enfocado solamente En las charlas Sino bueno Talleres De capacitación De oratoria Digamos Por decirlo De alguna forma Y también Como Representando Comercialmente Proyectos De terceros Sí Pero no son No es cualquier Proyecto Digamos Todo Con lo mismo ¿No? Sea gente Que se para arriba De un escenario A dar una charla Sea capacitar gente Para que esté arriba De un escenario Dando una charla O cosas que tengan Que ver con educación Desde una óptica Diferente Metiéndole a todo Entretenimiento Yo siempre digo Que hacemos Edutainment Digamos Esta mezcla De educación Con entretenimiento En speakers Nosotros batallamos Para desterrar A la palabra Aburrido De los eventos Corporativos Queremos que la gente Se divierta Sabemos que es Una oportunidad Para juntar A los equipos Y que haya networking Y que haya comunidad Entonces Trabajamos Con speakers Que puedan Representar Esos Ideales Y bueno Sabés que Esto De los eventos Online Y del mundo Corporativo Que vos decís ¿Cayó también En el mundo Pyme O solamente Las grandes Compañías Se especializan En hacer Este tipo De eventos? No Te sorprenderías Es bastante Contraintuitivo Pero en realidad Las Pymes Son las que Más valoran Este tipo De eventos En las Empresas Grandes Es más Moneda Corriente Hay un evento Llaman a un speaker Y es Sí, moneda Corriente Como decía Y las Pymes Cuando contratan Un speaker Es la Atracción Y le dan Muchísimo valor Y nos hacen Seguimiento Y nos piden Que mandemos La presentación Y nos hacen Consultas Lo valoran Muchísimo Claro, que bueno Pero me encanta Que las Pymes Se vuelquen a eso Es como siempre Estaba Que lo La Pyme Lo dejaba Para las grandes O para las instituciones Bueno, vamos A ver Lo de Ideas Lo de Endegor Lo de No sé Guaira O lo que sea O Es decir Las grandes compañías Bueno, cuando te invitan A un A un evento De estos Está buenísimo Pero que las Pymes Se vuelquen Al mundo De los eventos Bueno, de este estilo También está Está buenísimo Contame O a contanos Cómo Se les ocurrió Reinventarse Cuando Se atacó La pandemia Y que Se me terminó Lo presencial Y ahí Bueno Salimos con el online Pero Qué otra vuelta De roja Le podemos dar Con catering Con cosas Que te llevaban A tu domicilio Que estaban muy buenos O sea Contanos cómo fue eso De reinventarse Cómo te pegó La pandemia A vos O sea El inicio Digamos Después te acostumbraste Pero el inicio Cómo fue Mira Los primeros meses Creo que para la mayoría Fueron bastante complicados Porque todos estaban esperando A ver qué iba a pasar Las empresas Más que preocuparse Por la capacitación Pusieron todo en pausa Y empezaron a Migrar A toda la gente Al home office Cuando vieron que esto Ya no continuaba Después Se dio una etapa De uno o dos meses Donde Curiosamente Las consultas eran Pero cómo van a cobrar Lo mismo Por una charla online Que por una presencial Entonces había Toda una percepción De menor valor Del online Que tuvimos que ir Trabajando con los clientes ¿No? Porque bueno Obviamente ya no existía Lo presencial La única alternativa Si querías hacer algo Con tu gente Era hacerlo online Después vino la capa De ir a un estudio Y hacerlo más Como programa de televisión Y en algunos casos Fue algo híbrido Pero La primera parte del año Fue bien Bien dura Y después Empezó a repuntar Empezó a repuntar De dos maneras La primera La primera es que Cuando se instaló Lo online Eso nos abrió Muchísimas oportunidades En el resto De Latinoamérica Entonces empezamos A hacer un montón De charlas Para afuera Que antes Era más difícil Porque tenías De contemplar El viaje El tiempo Y demás Pero lo online Nos permitió Llegar Con un valor Mucho más Ajustado A los clientes Que traían Un speaker internacional A su evento A un costo Menor Al de contratar Un speaker local Entonces era Un win-win-win Porque ganaba Ganaba el speaker Porque podía facturar más Ganaba la empresa Porque podía tener Un speaker internacional A un costo menor Y ganábamos nosotros Porque obviamente Tenemos un porcentaje De las charlas Que comercializamos Y por el otro Para lo que es local Tratamos de buscar Formatos nuevos Y lanzamos este Este proyecto Se llamó Lunch and Learn Donde Hacíamos una charla Con un speaker Para un público De 15 personas Máximo Y mandábamos A la casa De los De los Asistentes Un kit Que tenía comida Para cocinar Digamos Para comida frizada De Simplit Que solo va A la hornalla Y se hace En 15 minutos Con un libro Firmado por el speaker Y el día De la charla Nos conectábamos Y teníamos Una conversación Mucho más íntima Que esas charlas Que se estaban haciendo Que de repente Habían 600 personas Y no tenías chance De poder preguntarle Al speaker Ni que el speaker Te contestara a vos Esto era algo Mucho más íntimo Hicimos Sí 8 o 9 encuentros Fueran más o menos Uno por mes Y después ya empezó A volver Digamos Ya se empezó A liberar un poco Y dejamos el formato En stand-by Esa era una idea En realidad Que nosotros Teníamos Antes de la pandemia Que cuando íbamos A empezar a ejecutarla Llegó toda la cuarentena Pero yo quería Hacer ese tipo De almuerzos Para un grupo Más pequeño De gente Y tener una conversación Desde otro ángulo Lo habíamos hecho En 2018 Cuando un cliente Contrató un speaker Internacional Y le planteamos Che mirá Vos estás acá Y tenés tiempo muerto En lugar de estar En tu habitación ¿Por qué no hacemos Algo para un público Más reducido? Y cobramos entrada Y dividimos El profit Con el speaker Y el speaker Quedó contentísimo Porque Rentabilizó Monetizó Un espacio muerto Que tenía Y nosotros Generamos algo Diferente Para un público Que Aparte Lo que aprecia El público Es tipo El meet and greet De un recital Bueno Ese es un concepto Que usamos mucho Ahora que Devenimos en Rockstars De la palabra Claro Entonces Meet and greet Es un concepto Muy de los recitales Que nosotros Lo estamos usando Antes le decíamos El factor selfie Muchas veces Las empresas Contratan speakers No tanto por el contenido Sino también Por el O lo que termina Inclinando la balanza Es la foto final Claro Qué barba Les queda contenido Y todo Seguirán Y todo les gusta O cuando Amás Un deporte Entonces Che Están los jugadores A mí Yo trabajé Hace millones de años Acabo de cumplir 50 O sea Mil 20 y algo En Coto En marketing Y me acuerdo Que me fue a visitar Un día El Pato Filiol Para venderme Espacios De Cantelería En estadios Que era el que abría Las puertas Y terminamos Jugando al fútbol En las canchitas De Filiol Con algunos Del 78 Imagínate lo que era Para mí Estaba buenísimo Estoy jugando Con jugadores Del 78 Al fútbol Con el Pato Filiol Lardines Bertoni El Márcel Aguruchaga Bueno Y el hijo El hijo De Filiol También estuvo Y yo llevé Un par de amigos Y algunos compañeros En el trabajo Y hicimos Llevamos todo De Coto Asado Bebidas Y después Todo el asadazo Con las anécdotas De Menotti De vestuario De cosas de vestuario Todas esas privadas Que están buenísimas Tipo Bambino Beira ¿Viste? Así que estuvo Genial Las empresas Cuando les gusta algo Cantantes O bueno Como vos decís La selfie final Es terrible Sí A mí me encanta Este laburo Porque me ha tocado Un montón de viajes Con gente Que yo admiro muchísimo Y de repente Estás conectando Desde otro punto de vista Y ya no son Speakers Vas a ser amigos Y La verdad Que es espectacular Y ver gente Además interactuar De ámbitos Completamente diferentes Se dan conversaciones Muy enriquecedoras Y yo estoy ahí Esto lo paga otro Y yo lo Y yo lo Como algo Como algo muy lindo Aparte Humanizamos Al Rockstar También Por eso es la otra parte Le ves la parte De Humana Del escenario Entonces está divertido También Para ir Cerrando Esto del tiempo Estirano Ya vamos a ir A nuestras columnas Internacionales Que Que mensaje Porque vos estás Con un montón De eventos Allá en tu mochila Y con Líderes de todo tipo Y con números Unos de todo tipo Ya has escuchado Consejos Bueno Casos de fracasos Casos de éxito Como bien decíamos Antiguamente ¿Qué le dejarías Como frase Herramienta Comentario Al quien no sabe Si emprender o no Al time que le está Yendo más o menos mal O que la pandemia Lo castigó mucho O ya sea por la situación Del país O la pandemia Lo que fuera O sea que Para cerrar con un mensaje Positivo De alguien que tiene Tanta experiencia Con casos de éxito Fracaso Emprendedores Speak ups De todo tipo O sea Una linda herramienta Para seguir con el propósito De nuestro De grupos generadores Que es Ser la caja de herramientas De los empresarios Buenísimo Mirá Son dos en realidad El primero Es esto de que El fracaso No es fatal Ni definitivo Sino que es un paso más En el camino Hacia el éxito Creo que Que eso es clave Que nos lo grabemos En la mente Digamos que es mucho más normal De lo que De lo que pensamos Solo que no tiene tanta prensa Y por el otro Siempre suelo decir Que emprender Es una montaña rusa emocional Que en el mismo día Te podés sentir El mejor del mundo Y el peor De todo el universo Pero emprender Está buenísimo Y nadie paga Para subirse Una montaña rusa Plana Nos subimos A la montaña rusa Porque nos gusta El vértigo Porque nos gusta Sentir En el estómago Cuando baja abruptamente Cuando quedamos de cabeza Y que esos momentos Pasan Así que Si están dudando Si emprender o no Háganlo Y si les da miedo Háganlo con miedo también Que el miedo Se les va a pasar Bueno La verdad que Muchísimas gracias Hernán Un lujo Y un gusto Haberte tenido acá Espero que Que pronto Tengas otros proyectos Y que nos cuente El 2022 Con qué se viene O con qué producto nuevo O para poder estar Otra vez acá en la radio O en un LinkedIn en vivo Y que hacemos los contenidos Los jueves Que tenemos Los humanos Como en casa O mujeres generadoras Así que Vamos con todo Cuando quiera Juan Gracias por la invitación Y a disposición Muchísimas gracias Bueno Nos dimos El gusto De estar Como dije recién Con Hernán Schuster Fundador de Speakers La verdad que Creo que Nos exprimimos Nos dio Un pantallazo general De todas Con herramientas De todo tipo Así que Muchísimas gracias Para Hernán Y bueno Que sea con éxito Todo lo que está en el presidente Y ahora Para darle continuidad Y ahora mismo Les pido la placa Para presentar A nuestro Columnista Internacional La realidad pyme En Latinoamérica De la mano De expertos De cada país Ahí no tenemos No tenemos No sé qué pasó Con el audio Pero bueno Marcelo ¿Cómo te va? Desde Paraguay Amigo Socio En Mixed Media ¿Cómo va todo? Por Paraguay ¿Cómo anda todo? Está muy bien La verdad Que entre feriados Cortes de luz Y todo Yo pensé Que no te ibas a acordar De mi fisonomía ¿Cómo me voy a olvidar De ti? Es interesante Escucharlo a Hernán Sí, sí Muy lindo Es un fenómeno Es acá Es Yo debo ser Este Uno de sus récords Porque soy Del staff de Speakers Que tiene Desde hace Dos encarnaciones Y media Y no metí Ni una charla Así que debo hacer En mi caso Un leading case Para Para Ya llegará el momento Ya llegará el momento Entonces Sí señor Mirá Hace tanto que no nos vemos Que Me gustaría Ponerle un título A esta charla Que se llama Pasaron cosas Pasaron Pasaron cosas Porque Yo me acuerdo La primera Conversación Que tuvimos Hace unos cuantos meses Y me hice El canchero Como buen argentino A pesar de estar Muchos años en Paraguay Me hice El canchero Y me saqué Así Les enrostré Que aquí La inflación Es controlada Es chiquitita Tranquila Y pasaron cosas Se desbocó Se desbocó A los paraguayos No a los argentinos Entonces En el 40% Que teníamos proyectado Para todo el año En octubre Ya se superó En un 50% Esa Esa Proyección Estamos con un 6% Que para nosotros Es una catástrofe Realmente Es una catástrofe Porcentualmente Porcentualmente Es una locura Porque Un aumento Tan grande Tan rápido Totalmente Y por supuesto Que los números macros Dicen que Tenemos un 6% De inflación Pero cuando vas al super Hay alimentos Que han subido Un 30 Un 40 Un 50% Así que Pasaron cosas Pero También pasan Otras cosas Como por ejemplo Las que vienen De contrabando Desde tu país Al mío Desde Argentina A Paraguay Aquí siempre El contrabando Que viene desde Argentina Y desde Brasil Es muy fuerte Es un flagelo Pero Desde la Desde la devaluación De la Argentina Desde 2009 Para acá Ya es incontrolable Y te voy a contar Un caso Que llama la atención Y que Que está en todos los medios Estás ahí Porque Me parece que se cortó No, no, no Estoy escuchando Atentamente Ah, perdón Perdón, perdón, perdón Uno de los productos De contrabando Nuevos Es el combustible Wow Combustible Tenemos el río De este lado De esta orilla De esta formosa De este lado Paraguay Los coches Llegan hasta Menagua Hasta el puerto Elza Coches de alta gama Motos de alta cilindrada Camiones cisternas Todos los días Y al mediodía No encontrás Una ruta De combustible Argentino Pensá que En Guaraní Te voy a decir Aquí está alrededor De siete mil ochocientos Ocho mil guaraníes El litro de súper Y en la Argentina Se consigue por cinco mil Seis mil Entonces la gente va Y te compra Te lleva Te lleva Y hasta te hacen pedidos Este Traeme Para un cisterno De ochocientos litros Y no Lo pueden Parar Aquí Pero así funciona Tan Fácil Digamos Descaradamente Tan fácil Tan fácil Tan descaradamente Aquí Ser un pasero Pasero Llamamos Aquellos que te cruzan Desde Argentina A Paraguay Lo que quieras Es una profesión Y cuando vino la pandemia O cuando Las autoridades Se ponen Juegan Y ser un poco rígidas Y hacer cumplir la ley Durante un Tiempito Para que la tribuna Deje de Estar Los paseros Te hacen movilizaciones Y te hacen vuelve Y te bloquean Y te piquetean Es una profesión Acá escuchás Tráeme Pedime Hacemelo llegar a Petrolinda Que yo te lo paso Y lo escuchás Tantas veces por día Como el buen día O el hora Como te va Así estamos ¿Y cómo ha impactado Este tráfico De combustible En la economía Si es tan grande O en empresas De transporte Impacta fuerte Pero Porque no es solo combustible Acá todo Mirá Te iba a contar lo siguiente Que es muy pintoresco Vos vas Vas en el colectivo Y te sube El vendedor ambulante Y en lugar de venderte Para el bolsillo Del caballero Y la cartera De la dama Te venden Pastas dentífricas Este No sé Te puedo decir la marca Colgate O jabón en polvo Skip O no sé Ese tipo Detergente Necesitral Esas cosas Te venden No sé 3 por 10 mil En el colectivo Jabón espalmorillo O sea Te venden Jabón dry Aceites O sea Te suben Con aceite Con pasta de dientes Con jabón en polvo En el colectivo Y la economía informal Es casi Casi el 60% Del PBI Acá en este país Y con la crisis Y con la pandemia Y con la pérdida De puestos laborales Formales El cuenta propismo Vos lo ves muchas veces En los kioscos En las puertas De las casas En las ventanas Que la gente compra Productos de contrabande Y me vende Entonces El prejuicio es muy fuerte Y con el tema De la inflación Que había muchos Proyectos inmobiliarios Como habíamos hablado Hace un mes y pico Cuando estuvimos Achar ¿Cómo Imparta eso En el negocio? Mira Los proyectos siguen Los proyectos siguen No 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 ha visto Hay Lo que está impactando Mucho Es en las casas En los corralones Que aquí llaman Casa de materiales De construcción Porque está llegando Mucho cemento De contrabando Pero no de Argentina Sino de Brasil Entonces Construir se construye Pero las casas De materiales De construcción No perciben Tanto ese crecimiento Porque hay mucho Muchísimo cemento De contrabando Aceite Lo que se te ocurra Lo que se te ocurra Pero Yo digo Y de la parte financiera Porque había mucho Del pozo Entonces gente Que está invirtiendo Del exterior Y de repente Este impacto De inflación Que le aumentó El 50% De la inflación En temas financieros No fue tan duro Lo que tiene acá Paraguay Por ejemplo Que la inflación No se traslada Por ejemplo A los sueldos Como pasa en la Argentina Aquí cada tanto La inflación Se tiene que acumular Creo que es un 10% Y recién ahí Se aumenta El salario mínimo Y como no es un país Que esté sindicalizado Entonces no tenés Convenio colectivo No tenés Paritaria No tenés Todas esas cosas Que ustedes Tienen allá Acá entonces Entendemos que es temporario Porque la inflación Es un flagelo Que está golpeando En todo el mundo No es un fenómeno local Acá la economía Está bien preparada Y bien armadita Como para Soportar Con más interés Este proceso Pero no deja De preocupar Pero no No ha habido Un parate O un freno En la recuperación De la economía Más bien Todo lo contrario Entre todas las cosas Que pasaron Le dije Pasaron cosas Algo que pasó Y que también Tiene que ver Con el gremio De los combustibles Es que después De 15 años De ausencia Vuelve Yel O volvió Yel Al país Claro Hace 15 años Se fue Ahora volvió ¿Cómo volvió? A través del Rising Group De Brasil Que es la empresa Que maneja Yel En Brasil Y en la Argentina Compró El 50% De las operaciones De la empresa Barcos y Rodados Que pertenece A la familia Ortega Una empresa Una familia Que tiene negocios En un montón De rubros Pero su fuerte Es el rubro De combustibles Compró El 50% De las operaciones Pagó 130 millones De dólares Y ¿Sabés Cuántas estaciones De servicio Tiene BIR Barcos y Rodados En todo Paraguay? 300 Uf ¿Y van a cambiar De bandera Todas? ¿Van a ser todas Yel? ¿Van a ser todas Yel? ¿Van a ser todas Yel? Todas Yel Y ya la primera Se inauguró El pasado bien Y por eso digo que Pasaron cosas Y una de ellas Fue El regreso De Yel En la mejor ubicación De De Asunción ¿No? Para los que conocen En la avenida De Adolio del Chaco Y España En el centro Neurálfico Corporativo De la ciudad El metro cuadrado Más caro De la ciudad Ahí Abrió Yel Simplemente Para que te des Una idea De cómo es el mercado Este es un país Chiquitito Tenemos 406.000 Kilómetros cuadrados Kilómetro más Kilómetro menos Somos un poquitito Más de 7 millones De habitantes Tenemos casi 2.600 estaciones De servicio 2.600 Y se siguen abriendo Porque el presidente El ex presidente Cartes Que cuando está aburrido Sale a comprar empresas Hice un acuerdo Por la petrolera Con Enex De Brasil Y está construyendo Estaciones de servicio En esquinas Importantísimas En lugares De donde vos Entendés Cómo se lo han permitido No entendés De la razón Desde la lógica Del sentido común Presuponés Si tomó autopista O desvíos O atajos Simplemente Para darte Para que te des Una idea Y está abriendo Una estación de servicio Frente al hospital Policial Imagínate abrir Una estación de servicio Frente a un hospital Y frente a la embajada De Estados Unidos Donde Si en la Argentina Quisieras hacer eso Terminás No sé En Zincín En Guantánam Bueno acá Está abriendo El signo Cartes Una estación de servicio Empezó a construir Con la marca Enex Una frente al hospital Policial Y en diagonal A la embajada De Estados Unidos Y en frente de otras En frente de Petrobras Abre una ¿Sí? Donde tiene ganas ¿Viste? Es como el monópolis Dice compro Construyo Bueno pero Para darnos El pantallazo Hace un par de semanas Que no nos veíamos Marcelo Realmente Como empezó el título Pasaron cosas En Paraguay Y pasaron Así de te agradezco Una de color chiquitita Si tengo un minutito Por favor Por favor Hoy me enteré Después de 10 años Que en Paraguay Se producen vinos Un chico Que se llama Santiago Fiore Que estudia Enología La Universidad Nacional De Cuyo Acaba de utilizar Una línea De Cabernet Sauvignon Con una variedad De uvas Que son las uvas tintas Que crecen aquí En la misma zona De la Navarra De Ruteros Y hizo una producción De prueba Y la vendió Toda A un costo De 10 dólares La botella Que para acá No es un vino barato Entendido Muy bueno Después podemos A ver si lo conseguimos Para hacer una nota También Como invitado Cuando vaya Para allá Consigo una Y nos juntamos Y entonces Hacemos el tasting En vivo No, no Yo digo El empresario El empresario El anenólogo Así le hacemos una nota Hacemos una nota Ahí desde Paraguay Como invitado Te prometo Te prometo Que lo busco Y te lo siento Te lo puedo Bueno Está bueno Como para Para charlar con él Pero bueno La verdad que Como dijo Marcelo Berenstein Aquí le agradezco Socio de Miss Media Pasaron cosas en Paraguay Y ya tuvimos un resumen Más que ejecutivo Muchísimas gracias Marcelo Un gran abrazo Desde Argentina Un abrazo gigante Gracias Y vamos a la tanda Así después Ya tenemos A nuestro próximo experto Columnista Desde Chile Y Juan Calópez Muchísimas gracias Iconoticias Toda la información Al instante Muchas gracias Siete minutos Transcurrido Desde las Diecinueve horas En la República Argentina En la ciudad de Buenos Aires Con veintisiete grados De temperatura Hay reuniones políticas En distintos lugares En la sede Del partido justicialista Están reunidos Dirigentes sindicales También de la cámpora Y del partido justicialista Intentando consensuar Una manifestación ordenada El próximo miércoles Diecisiete de noviembre Cuando se celebrará El día de la invitancia A pedido Del propio presidente Alberto Fernández Quien ha dicho Que hay que festejar Lo que sucedió ayer En las elecciones Con su partido El Frente de Todos Por su parte Juntos con el cambio No puede comprender Esta actitud Y en ese sentido Se expidió La presidenta del PRO Patricia Burrich Quien ante La requisitoria periodística Expresó Yo no lo puedo creer No puedo creer Que alguien viva En la estratosfera ¿No? Que perdiendo Por más de ocho puntos A nivel nacional Habiendo perdido La mayoría El cuórum En el Senado Teniendo Nosotros Habiendo ganado Más diputados Que ellos De los que se renovaban Diga que eso es un triunfo Perdiendo por ocho puntos Ocho Ocho La verdad es que Es un nivel De desconexión De la realidad Del presidente De la nación Que asusta Porque ¿Cómo puede hablar De un triunfo Querer festejar? Bueno Si quiere festejar Nuestro triunfo Bienvenido Muchas gracias Burrich ¿Cómo analiza Primero el discurso Del presidente Alberto Fernández Grabado Llamando a una convocatoria Llamando a una convocatoria A la oposición Y después Veinte minutos después Atacando justamente Al espacio Que usted representa? Es lo que viene haciendo Hace un año Y diez meses Hace un año Y diez meses Habla del diálogo Y a los dos minutos Pega una cachetada Así que ya estamos Acostumbrados A este doble discurso Del presidente De la nación En Buenos Aires Un informe De Antonio La mejor información Pasó por Econoticias Ecomedios Punto com Convivir Es cuidarnos Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Desde Buenos Aires Transmite LRI Doscientos Veinticuatro AM Mil doscientos Veinte Ecomedios Tengo algo excelente Para recomendarte MGN Salud Es una empresa De medicina Que te da más servicios Más beneficios Y la mejor atención Anota Llama a MGN Salud Al 4629-3351 Podés asociarte ahora Y aprovechar tus aportes Llama al 4629-3351 Y asociate a MGN Salud MGN Salud Llegó para cuidarte Superintendencia De Servicios de Salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM Número 117924 La Cámara de Comercio Italiana en Argentina Ha creado la categoría De socio digital Para que desde la distancia Las empresas pymes Y profesionales Puedan acceder A oportunidades comerciales Cursos online Y asesoramiento gratuito En comercio exterior Economía Créditos Y legales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail A ccivaires Arroba ccivaires.com.ar Asociese Y los esperamos Informate en Ecomedios.com Seguinos en Instagram Arroba Ecomedios La realidad Pyme En Latinoamérica De la mano De expertos De cada país Con la realidad Llegamos con la realidad Pyme Pymes Y emprendedores Como siempre Y bueno Con otro experto Internacional Que es Iván Carbo Prieto CEO de Line ABN Y que hoy Nos trae un invitado También internacional Que hoy está En Buenos Aires Pero en realidad Matías Club Gerente comercial De Grupo Z Tiene también La empresa En Chile Entonces Qué bueno Iván Lo que el caso De los traes hoy Porque tenemos Un argentino Con empresa en Chile Algo internacional Y bueno ¿Cómo estás vos? Muy buenas tardes Juan Y buenas tardes A toda la audiencia Siempre es un gusto Estar con vosotros Y hoy sí Hoy pesqué a un argentino En Santiago Que aunque circunstancialmente Hoy Matías Está en Buenos Aires Pero él os contará El viaje es cercano Estamos a una hora y media En avión O sea que Muy al lado Muy próximos Hoy día la cordillera Nos separa Pero Está todo mucho más fácil Y Matías Hace vida En los dos países Así que os traigo Este invitado Que ahora lo pasaremos A presentar Y antes de que entre Matías Solo decirte Que te hablo Desde un Chile Cada vez más polarizado Políticamente hablando Viene la primera vuelta De las elecciones presidenciales Este domingo Y los dos candidatos Que tienen Mejores encuestas Para poder pasar A la segunda vuelta Como finalistas Son el candidato De la izquierda Dura Apoyado por el Partido Comunista Gabriel Boric Y el candidato De la derecha Dura también Que es José Antonio Kast Así que es un Chile Que se está polarizando Y vamos a ver Qué pasa En esta primera vuelta Y el mes que viene Será la segunda vuelta Y ahí veremos Qué gobierno tiene Chile Pero hoy no vamos a hablar de eso Vamos a hablar de Matías De su tremendo emprendimiento Del esfuerzo que está haciendo Un argentino Que lleva ya casi cinco años En Chile Aunque viaja Y está en los dos países Así que Demos la entrada Matías Sí, bueno Muchísimas gracias Qué bárbaro La polarización Como bien lo decías Anteriormente Que ya nos fuiste dando Pequeñas cápsulas En las diferentes Apariciones que has tenido De que se iba construyendo Dentro de la izquierda Y bueno Está muy duro Y Latinoamérica Pero bueno Esperemos que no afecte Tanto a los emprendedores En las pymes Y a los empresarios Pero bueno Vamos a dar lugar Como bien decíamos A Matías Club Gerente comercial De Grupo Z Matías Muy pero muy verdad Buenas tardes Iván Buenas tardes Juan Muchas gracias De vuelta por la invitación ¿Cómo están? Estamos muy bien Acá Con Patriota Y ahora Estás en Buenos Aires Como bien visitas En Argentina Y tenés la empresa En Chile Grupo Z Brinda servicios De profesionales De intermediación En la compra Venta Y alquiler De inmuebles ¿Es así? Mejor no lo podías definir Exactamente Grupo Z Servicios Inmobiliarios Es lo que se llama En Argentina Inmobiliaria En Chile Es una corredora De propiedades Justamente hacemos eso Intermediación Entre propietarios Vendedores O Arrendadores Y gente que quiere Comprar el inmueble O bien arrendarlo ¿Dónde ¿Dónde nace? ¿Nace en Argentina? ¿O nació en Chile? ¿Por qué estás en Chile? Y contame ¿Cómo es esto? Está buenísimo Que el empresario Argentino El PYME Diga Ah, mirá Se hacen negocios Internacionales Hay que ponerle El cuerpo a esto Pero bueno Se puede Se puede Se puede Solo es cuestión de tiempo Es fuerza y gestión Pero se puede Grupo Z Nace En Buenos Aires Hace ocho años Lo arranca mi socio Fernando En el escritorio De su casa Por una circunstancia De la vida Cambia de rubro Cambia de trabajo Cambia de país También en ese momento Poquitos contactos Círculo de confianza Mediano Y la gente Le empezó a confiar Propiedades Después Primera oficina Chiquitita Crecimiento Cambiarse de oficina A una oficina Un poquitito más grande Cuatro años después Me insiste Con mucha vehemencia Que entra al rubro Yo ya había vivido En Chile Conocía un poco El país Y las reglas Así que hace Justo cuatro años Primero de noviembre De hace cuatro años Abrimos en En Santiago de Chile Sí Y mucho Mucho esfuerzo Mucho esfuerzo Mucho esfuerzo Hacerse conocido Mucha competencia Es un rubro Que no está regulado En Chile Cualquiera Puede despertarse Un día Y decir Soy corredor de propiedades A diferencia Argentina Que Martillero público No existe La matrícula Martillero público Esas cosas Exactamente No existe Cualquiera puede decir Tengo una inmobiliaria O soy una inmobiliaria Entonces Al final Es distinguirse En confianza En gestión Profesionalismo Invertir en tu proyecto Creer Confiar Pensar Planificar Y a base De buenos resultados La gente Cada vez Confía Confía más En vos Ser Largoplacista Y no Cortoplacista Que muchas veces De repente El rubro comercial En Chile Tiende más Al cortoplacismo Es decir Sacarle la máxima tajada Al máximo provecho A esto Porque después No sé qué voy a hacer Bueno Nuestra teoría Y filosofía Siempre fue Justamente la opuesta Y es Generar y ganar Recomendaciones Que la gente Confía en nosotros Y el día de mañana Nos recomiende Al día de hoy La verdad es que Toda la producción De propiedades Producción Me refiero netamente A inmuebles Para comercializar Dueños Que nos confían Inmuebles Hoy por hoy Ya sucede solo Es decir Que la gente Nos llama Mati Quiero vender Mati Quiero arrendar Mati Quiero alquilar Mati Tengo un terreno Mati Quiero construir Y al día de hoy Ocho años después Tenemos dos sucursales En Argentina En Buenos Aires Y una sucursal En Santiago de Chile Qué bueno Qué bueno Y cómo trabajan Cuando sé Que la gente Nos llama Pero bueno Cómo han trabajado El posicionamiento Del marketing De ustedes Bilateral Porque Lo hicieron En Argentina Pero también En Chile Hay diferentes Idiosincrasias Hay diferentes Métodos Diferentes monedas Porque estás Haciendo dólares En Chile Y todo Y para nosotros Cuando iniciás Un negocio En Argentina El dólar Que tenemos Como 12 o 15 Dólares Diferentes Pero digamos El dólar Siempre Nos cuesta más Así que Cómo fue Ese riesgo Esa apuesta Que hicieron Que tomaron Un riesgo Interesante Y por suerte Lo llevan adelante Fue un riesgo Grande Son mercados Casi incomparables Te digo O sea Mercado argentino Donde Todas las compraventas Son con mochilas Y pilas Y pilas De billetes Y lugares De encuentro Seguros Y la atención Del vendedor La atención Del comprador Versus Chile Que te pago en efectivo No No se te ocurra A mí no me traigas Plata en efectivo No existe Es raro Es muy raro Todos son papeles O sea Todos vale vista O documentos bancarios Que obviamente garantiza Una operación segura Pero no existe un billete El riesgo que tomamos Fue grande Nos asociamos Somos tres amigos Que ya habíamos Trabajado juntos En una multinacional Cada uno Gerenciando un país distinto Argentina Chile Y Perú Respectivamente Entonces nos conocíamos Nuestras capacidades De empuje De resiliencia De tolerancia De la frustración Amplio conocimiento Comercial Desconocimiento Absoluto Del rubro inmobiliario En Chile Pero Posicionamiento Así como Así como Lo decís Desconocimiento Absoluto Y el estudio Del mercado ¿Cómo iniciaron? Posicionamiento Hablamos Y empujemos Hablamos Unos valientes Unos valientes Iván ¿Cómo es esto? Contá Yo le quiero alabar El esfuerzo Pero Matías Es un hombre De mundo Ha vivido En diferentes Países Ha conocido Muchas realidades Y cuando Llegó aquí A Chile Lo que está diciendo Él es Es pura valentía Es echarte Adelante Hacia un mercado Y lo mejor Que lo cuente Él ¿Cómo lo sentisteis? ¿Cómo visteis Al mercado chileno Y cómo fueron Esos comienzos? Gracias Gracias Iván Sí, también Tuve la suerte De vivir Diez años En España Entonces Eso te desarrolla La capacidad De adaptabilidad Y conocer Rápido Los mercados Me tocó también Trabajar en Inglaterra En Escocia Trabajo durísimo Sos argentino Sos argentino Capacidad de asombro Constante Bueno Nos adaptamos ¿Qué vamos a hacer? Claro Están los que lloran Y los que venden panuelos ¿No? Claro Entonces El mercado El mercado chileno Es un mercado Muy duro Muy competitivo Y sobre todo Muy lento Donde uno Tiene que invertir Y la velocidad De comercialización Es más rápida Pero la de cobro Es mucho más lenta Donde intercede El noventa por ciento De las operaciones Son con crédito hipotecario Es decir Que dependes Del banco Del vendedor Porque tiene la hipoteca Que alzar El banco del comprador Que va a respaldar la compra Es decir Que tenés Dos abogados Que estudian los títulos Tenés el abogado Personal del comprador El abogado personal Del vendedor Entonces Conservador de bienes raíces Va De repente Te interceden Siete o ocho entidades Mucha paciencia Mucha resiliencia Mucho seguimiento Mucha planificación Mucho perseguir Este rubro Es mucho perseguir Mucho perseguir Frente al argentino Que es un rubro Donde Se firma la operación Boleto de compraventa Escritura Pasa la plata La inmobiliaria La inmobiliaria cobra Los honorarios Entonces El cash flow En Argentina Es mucho más amigable Para sorpresa de todos Para sorpresa de todo el mundo Frente al mercado chileno Que es más rápido en venta Mucho más calculable En base a plusvalía No tienes de repente Como tenemos ahora en Argentina Un bajazo del 30% En nueve meses No, no te pasa eso La tendencia siempre es a subir Porque lo que manda No es el dólar en Chile Es la UF La unidad de fomento Pues es una unidad Que mide la inflación Entonces Hace crecer los valores Claro Y hay Y hay leyes extrañas Como acá de repente Aparece la ley de alquileres Que entonces te baja Que nadie alquila Que nadie vende Que nadie nada Que están todos Desesperados Todo el mundo se agarra A las propiedades No quiere meter A un inquilino Entonces Pero tampoco hay crédito Para O sea Pasa esas cosas Que te revientan mercados O es más previsible El mercado chileno Es bastante más previsible El mercado chileno No tenés que tener Tanta cintura Como en Argentina De reestructurar Todo tu plan de negocios Todo tu vida comercial Porque viene algo Como decís vos La ley de alquileres Que de repente No, no alquilo No me conviene Porque la inflación Entonces me guardo la plata Compra No, no Hay mucha menos especulación Ahora Con lo que hablaba Iván al principio Está más polarizada La política Entonces claro La gente de derecha Con miedo a la izquierda Quiero vender todo Y empiezo a jugar capital Bueno Es bastante circunstancial Yo creo que esto En dos meses Otra vez el mercado Está arreglado Para un lado Para el otro Pero no tenés Esto tan extremo Que pasa en Argentina Que es mucho más previsible Tengo amigos Que han invertido en propiedades Viviendo en Estados Unidos Compraron pozos acá Del pozo Que se yo Bueno Un emprendimiento del pozo Era de Famoso eso De carbón blanco O sea Que ahora no pudieron Escriturar ninguno O sea Ver a gente Estar toda presa Vendían drogas Que yo Y había lanzado Pobre mi amigo Comprando de Estados Unidos Mandándole a su mamá Plata Para que el hija No Están haciendo del pozo Acá El capital federal Otro Que habían hecho Unas cocheras Que no podían Que tenían que levantar Un elevador Todos los vehículos Para las cocheras Pero Él tenía una camioneta Cuando llegaba No sé No Pero era mucho peso Una camioneta Para una Para domicilio Particular En el departamento De Palermo Unas 4x4 Era normal O sea No era un Hammer Gigante Blindado Era una camioneta Común Bueno No podían levantar Camioneta Bueno Y así Todas cosas Lo estafaron O le mintieron O lo estafaron De varios Y después tener Plata inmovilizada En dólares Un departamento De 150.000 Dólares Que le rinda 30.000 pesos Al mes Entonces No 1% anual Decir Me quiero morir No No podés Tener Eso Entonces Para eso Ese mismo ingreso Lo ponés En otro país En Paraguay Puede ser En Chile O 7-8% anual Claro Está lleno de empresas Que ahora están ofreciendo España Y Miami Bueno Estados Unidos Que están comprando propiedades Desde 80.000 dólares Y te dejan El 8 o el 10 Anual En dólares Y afuera Entonces La verdad que Somos los reyes De la no competitividad O sea Hacemos todo al revés Pero bueno Todo al revés Bueno De hecho Hace poco Hablaba con un amigo Que trabaja Para una empresa De Estados Unidos Que tienen mucha Mano de obra Argentina ¿Por qué? Porque en Argentina Somos baratos Entonces ¿Qué tiene? Estamos al nivel De que tienen Mano de obra De India También Entonces India y Argentina Es terrible Somos baratos A nivel India Es muy loco Claro Muy muy loco Muy loco Pero bueno La verdad que Es bueno Que el emprendimiento Se inició Los tres amigos Que lo Lo formaron Lo fundaron Y se arriesgaron Se jugaron Fueron A ciegas A otro país A un país cercano Hermano nuestro Como Chile Y que la verdad Que pudieron Desarrollar el negocio Sin investigación De mercado Sin tanta vuelta Dejaron a A presionar el mercado Y a que salga el negocio Iván ¿Cómo llegaste a ello? ¿Cómo se conoce? ¿En qué has podido intervenir? ¿Cómo contanos un poquito? Mira Matías y yo Nos hemos conocido A través de una red De negocios Que es BNI Es una red de networking En la que Los dos participamos Y tú conoces bien También Y bueno Estamos en el mismo grupo Y ahí es donde Nos conocimos En Chile ya funcionan 20 grupos Y la verdad es que Es una red potente De potencial De conocimiento De contacto Y yo creo que A Matías Le está yendo muy bien Así que Yo digamos Que creo que Que tiene mucho potencial Para ciertos Sectores y negocios Igual no tanto Para otros Pero para el negocio En el que está Matías Yo creo que Es una red muy buena Así que ahí Es donde nos conocimos El otro día Estuve Me invitaron a un evento Que fue el primer evento Desde la pandemia De los dos años Que fui presencial Por el aire libre Era un torneo De fútbol golf Y que era la copa De la empresa Que es el dueño Digamos De BNEI en Argentina De que tiene la licencia De BNEI en Argentina Llamarlo del presidente Rochman Del presidente De BNEI en Argentina Y salimos Mi equipo salió tercero Así que tuvimos fotos Con la copa Muy bien Tuvimos podio Hicisteis Empezáis a disfrutar De la vida Después un poco De todo esto Que nos está pasando Ya de la pandemia Que todavía no se ve El final del túnel Al final No, pero bueno Dije, bueno Un re-evento Al aire libre De la mano De un amigo Que no se quita acá Claudio Estépano Que fue el que nos presentó En la radio Todo esto Y dije, bueno Qué bueno Ir al aire libre Y casualmente Yo vivo en Pilar Matías Conocés bien Vivo en Pilar En un barrio En un country Y era A 200 metros En un club de golf Y está a 200 metros De mi barrio O sea, increíble Que me toque un evento En Pilar A dos cuadras De tu casa Como decir No puede ser Esto era increíble Bueno, me tocó Y encima me invitan Y una cosa linda Y al aire libre Y dije, bueno No puedo decir No Y justo casualmente Era el del dueño Al venir Así que De Argentina A disfrutar A disfrutar Que están haciendo Emprendimientos inmobiliarios También Construyendo en Estados Unidos Tienen proyectos De real estate De afuera Así que tal vez Es un buen contacto Para vos ¿Entiendes? Después Podemos ahí Linkear con Iván Y cruzarnos todos Y se los presento Porque ustedes Están con el negocio inmobiliario Y ellos están construyendo Los días de este y después Así que Tranquilamente Se pueden conocer Así que bueno La verdad Te agradezco muchísimo Matías La experiencia Que nos has traído acá Y bueno Iván Como siempre Un lujo Tenerte Un gusto Y un gusto Hablar contigo Y bueno Espero que en Chile Las cosas Se moderen Para que la vida No sea tan complicada Como nos toca A nosotros Habitualmente Bueno Yo creo que vienen Curvas por delante Todavía Más grandes O sea Aquí Aquí la ventaja Que tiene Matías O que tenéis vosotros Los argentinos Es que ya os habéis adaptado A ese nivel De vivir en la curva En Chile Todavía cuesta más Pero En los últimos años Estamos haciendo Un recorrido rápido De para dónde se va La cosa Así que Veremos Veremos dónde va Veremos dónde va Ya os iremos contando Y siempre será un gusto Traer Más experiencia Más talento Talento como el que hemos venido Trayendo en estas semanas Empresas Startups Que están creciendo En sectores tecnológicos Gente que está haciendo Cosas muy interesantes Pero también en sectores Más tradicionales Como el que traemos Hoy con Matías Como es el rubro Inmobiliario Así que hay mucho Hay mucho talento Es un desarrollo De negocio Internacional A nosotros nos suma Las experiencias El grupo generador Más allá de Armar como punta de lanza Procesos comerciales Para compañías Todo lo que desarrollamos De contenidos digitales El grupo generador Tiene el propósito De ser la caja de herramientas Del empresario PYME Y los emprendedores Con estos casos O las experiencias de Iván O el caso de Matías O ahora va a venir Un experto A hablar Como Ricardo Chicovino Que va a hablar con nosotros De estrategias fiscales Y a ver qué tema Nos traerá hoy Pero todo es para ser La caja de herramientas De los empresarios Así que yo les agradezco Muchísimo que nos acompañen Y que aporten Desde su lado Y talento Talento argentino Por el mundo Que también vamos a encontrar Más talento Porque hay mucho talento También argentino Disperso por el mundo Y seguro que encontraremos A más como Matías Y cada vez más Y cada vez más lejos Y cada vez más Por el mundo Muchísimas gracias No tienes fronteras No hay fronteras Así que nos movemos Todos nos movemos Exactamente Gracias Juan Gracias Juan Gracias Juan Gracias Iván Por la invitación Y el espacio Un gusto Y gracias Matías Gracias Iván Es un lujo Muchísimas gracias Y bueno Ahora Pido la placa De consejos de expertos Así presentamos A nuestro próximo invitado Consejo de expertos Todas las semanas Especialistas De diferentes disciplinas Empresariales Nos ayudarán A entender Los diferentes contextos Y así poder tomar decisiones Con la información necesaria Ahí estamos Con el consejo de expertos Presento a Ricardo Chicorino Socio fundador De Chicorino de Luca Y asociados Con un tema Nueva moratoria fiscal Ricardo Es una buena noticia Pues moratoria Así que es buena Hola Juan ¿Cómo estás? ¿Qué tal Ricardo? Bien bien Bueno Continúo trayendo buenas noticias En los últimos tiempos Así que Ojalá podamos seguir así Seguir así Sí vos sabés Juan Que bueno Ya fue publicada La ley 27.653 Que es Una nueva moratoria Que tiene beneficios Fiscales Interesantes Y que sin duda Va a ser una ayuda Para las pymes Para poder regularizar Su situación fiscal Este Bueno Que por efecto De la pandemia Y de todas las situaciones Que hemos estado viviendo Hay muchas pymes Con deudas fiscales Y con dificultades Así que Es una buena noticia Para ellas ¿No? No No así Las que estamos bien asesoradas Que nos quedan mucho Que no tenemos problemas Como Bueno Hay un estudio De Ricardo Chicolino Que asesora Muy bien Este Vos sabés Juan Que esta moratoria Contempla Deudas vencidas Hasta el 31 de agosto Del 2021 Este Por lo tanto Digamos Son Si bien Hasta El 31 de diciembre El fisco No puede Digamos Iniciar Este Juicios de ejecución Este Esta moratoria Hay muchas empresas Con deudas Y esta moratoria Viene a resolver Esos temas Este Depende del tipo de deuda Pueden Las condiciones De pago Son Hasta 120 Cuotas Para deudas Tributarias Y hasta 60 Cuotas Para deudas Provisionales Tiene una tasa De interés Muy interesante El 2% De interés Mensual Por los dos Primeros años Y después Un interés Vinculado A la tasa Baclar Y tiene Algo Muy interesante Que es Descuento De intereses Y con donación De sanciones Por lo tanto Aquellas Pymes Que están Endeudadas Simplemente Porque no han podido Cancelar Sus deudas O Que están En algún Proceso De fiscalización O que Están Le han Determinado Deudas Y están En un Proceso De discusión Administrativo Judicial Pueden Incorporar Esas Deudas Quedan Condonadas Las sanciones Y tienen Una reducción Importante De intereses Y un tema Aquellas Empresas Que están Con una Denuncia Penal El hecho De incluirse En esta Moratoria Logran Si después Pagan Todas las Cuotas Logran El Sobreseguimiento Penal Lo cual También Es para Casos Extremos Pero Este Es un Dato Importante A considerar Muy bueno Y esto Es para Por ejemplo Para sociedades Anónimas De SRL O para Un autónomo Monotiputista Para Personas También Viene muy bien Tu apreciación Porque para Este Las Micropymes Este Y para Los monotributistas Las Deudas De Hasta Cien Mil Pesos Quedan Condonadas Entonces Todos Aquellos Que tengan Deudas De Hasta Este Monto Directamente La Obligación Queda Condonada Con lo Cual También Para Muchos Monotributistas O Microemprendedores Que A raíz De la Pandemia Se Les Han Generado Deudas Fiscales También Es una Ayuda Importante Creo Que esta Moratoria Viene En un Momento Si no Hay una Segunda Ola Ojalá Dios Quiera Que No Y Podemos Seguir Liberándonos De a Poco De La Pandemia Viene En un Momento Que Les Permitiría A las Empresas Refinanciarse Además Teniendo en Cuenta Que no Hay Crédito Bancario En este Momento Sería Una Manera De Es Como Refinanciar Totalmente Pero Te hago Una Consulta Tomando Esta Moratoria Les Impide A Los Empresarios Por Ejemplo Acceder A Dollar Me Contado Con Liquid Y Todas Cosas Que Siempre Te dan Por Un Lado Te Quitan Por Otro Porque Estamos Acostumbrados A Esto Que Ya Pasado Con Otros Beneficios Que Han Dado Si Bueno Vos Sabés Que Esto Siempre Está Latente ¿No? Este Y Bueno En el Momento Digamos Económico Del País Que Estamos Viviendo El Dólar Es Una Cuestión Este Dramática Para El País En Este Momento Entonces Este Los Condicionamientos Para Disponer Del Dólar Siguen Existiendo Este Pero Bueno Si Eso Se ha Profundizado En el Último Tiempo Lo Hemos Venido Hablando Este Veremos Qué Pasa A Partir De A Partir De Ahora Qué Qué Sucede Con La Economía Del País No Que Claro 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 Bueno Sí Esto Como bien Te decía Viste Que A veces Hay Tomar Un Beneficio Después A Muchos A Muchos Meses Tal Después Después Te perjudica Un par De A Acceder A Mercados Financieros Bueno A Tener Ingresos Financieros Que Sería El Tema Del Dólar O Otros Criptomonedas Claro Que También Las Quieren Regular Entonces Ojo Donde Hoy Hoy Las Empresas Este Digamos Que Quieren Que Han Entrado A Una Moratoria Y Que Se Han Acogido Estos Beneficios Este No Pueden Distribuir Dividendos Y No Pueden Comprar Dólares En El Mercado Este Electrónico Lo Hacían A Través De Sus Accionistas Claro Entonces El Fisco Les Puso Un Límite Todos Aquellos Accionistas Que Tienen Una Participación En El Capital Mayor Al 25% No Pueden Comprar Acciones Con Lo Cuál Viste Que Este Aquellos Que Tenga Una Participación Menor Pueden Canalizar Este Tipo De Operaciones A Través De Los Accionistas Pero Este Las Dificultades Este En El País Hacen Que Este Los Límites Para La Negociación De Los Dólares Siguen Existiendo Entendido Pero bueno Ricardo La verdad Que Tengo que Agradecerte Te invito A Escuchar El caso De Participar Del Consultorio Pyme Y Una buena Noticia Como te dije Ya no tenés Acostumbrado De las buenas Así que Sigamos Por la Senda Del Bien Ya Alguna Mala Vendrá Pero bueno Sigamos Por esta Senda Que Venimos Muy bien Y hoy Tuvo Miedo Diego Lunes Que Casar Así que Hoy no podía salir Pero bueno Tuvo miedo De tus buenas Noticias Así que Te agradezco Muchísimo Vamos a La Tanda Así ya Presentamos Nuestro invitado Del Consultorio Pyme Ecomedios AM1220 Estamos Con Vos Estamos En Vos Los Y Las Guardias De Seguridad Del Banco Nación Que Siempre Les Dijimos No Usen Sus Celulares Ahora Queremos Que Los Usen Si Bájense La App BNA Más No Hagan Filas En El Banco Hagan Transferencias Desde El Sillón Carguen Las V Desde El Celular Y Vayan A Visitar A La Tía Pónganse Alias Graciosos Con La App BNA Más Tenés Todo El Banco En Tu Celular Mucho Más Fácil Rápido Y Sin Moverte De Donde Estés BNA Más Todo Es Más Fácil Banco Nación Informate En Ecomedios Punto Com Seguinos En TikTok Arroba Ecomedios 1220 Consultorio Pyme Donde Tratamos Los Puntos De Dolor De Todos Los Pymes Y Emprendedores De Argentina Y La Región Llegamos Al Consultorio Pyme Y Voy a Presentarles A Joaquín Fernández Gil Co Fundador De El Landy Es Una Herramienta Innovadora Que Hace Una Vidriera Crea Una Vidriera De Inspiración Y Hace Un Contacto Entre Los Profesionales De Arquitectura Y La Decoración ¿Cómo Va Joaquín? Hola Juan ¿Cómo Estás? Muchas Gracias Por Por La Invitación Por favor Gracias A vos Por Estar Con Nosotros Y Como Digo Siempre Donar Parte De Tu Tarde Y Como Ya Estuvieron Con Nosotros Mario Becerra Y Ricardo Chicolino Están En Este Consultorio Después Te vamos a Hacer Algunas Preguntas O Vos Nos Puedes Preguntar Pero Bueno Contanos Un Poquito Cómo Nace El Andi Que Es Bien Yo Hice Mi pequeño Resumen Entiendo Que es Una Herramienta Como te Dije Que Llega Para hacer La Build Y Inspiración Y Contacta Profesionales De Arquitectura La Decoración Están Acá Y Están En Brasil Tengo Entendido Así es Landi Como bien Dijiste Conecta Ambas Partes Somos Una Comunión Online Que Conecta En Realidad Tres Grandes Partes Usuarios Que Buscan Renovar Una Casa O Profesionales Decoración Inteligencia A ver Ahí Teníamos Se te iba Cortando A ver Un segundo Que me muevo Ahí se Escucha Mejor Ahí Te Escuchamos Bien Si querés Poner Tu Imagen También Si no Tenemos Imagen De Tu Presa Lo Que Vos Digas Dale Esto Sale En Vivo Por Youtube Y Aparte Tenemos Imagen Y Sonido Ahí Va Ahí Estamos Se me Escucha Ahí Si 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 Se Escucha Ver Ah Perdón Te comentaba Nosotros Landy Somos una comunidad online Que conecta usuarios Profesionales de la arquitectura y la decoración Y tiendas Bien Todo a partir de inteligencia artificial Lo que hace Lo que hace La tienda El profesional Es Quieres un perfil en la plataforma Subir sus proyectos Lo que hacemos nosotros es interpretar esas imágenes Y presentárselas a aquellos usuarios que podrían tener interés en ese tipo De proyectos Así El usuario se encuentra con Tenemos casi 100.000 fotos en la plataforma Más de 2.000 profesionales Los arquitectos navegan esas fotos Las pueden likear Las pueden compartir Las pueden guardar Nosotros con esa interacción Entendemos Qué es lo que hace Cuáles son los gustos de ese usuario Y a partir de esos gustos Le sugerimos permanentemente nuevas imágenes Y a su vez De esa manera conectamos arquitectos con usuarios Y a su vez en esas mismas fotos La tecnología identifica Cuáles son los productos que se encuentran Dentro de esas fotos Y en caso de que haya tiendas Asociadas a Landy Que vendan Algunos de esos productos O similares Se las sugerimos al usuario En el mismo momento En el cual se está inspirando Para que pueda acceder a ellos Entonces básicamente Lo que hacemos nosotros Como decimos Es transformar esa inspiración En realidad Conectando arquitectos Usuarios Y tiendas Bajo una única experiencia Claro Y cómo monetizan ustedes Porque viste Este programa Es de Pymes Emprendedores Damos herramientas Entonces digo Cómo es la monetización De parte de LATIC Como para Para entender La parte de ustedes ¿No? Sí, sí Mira Nosotros tenemos Tres modelos de monetización Un modelo que tiene que ver Con la suscripción De los arquitectos Los tres casos Están siendo desarrollados A partir del año que viene Salvo advertising Que estamos arrancando ahora Este mes En noviembre Pero básicamente Tienen la parte de suscripción Que le vamos a cobrar Un fee a los arquitectos Por tener features Y exhibiciones especiales La parte de advertising Que básicamente Consiste en Un espacio a las marcas Para que puedan mostrar Su producto Bajo este mismo esquema De content marketing Y el modelo de marketplace A partir del cual Le cobramos A las tiendas Que forman parte De Landi Por direccionarles tráfico Por cada click Que nosotros le direccionamos A su sitio Para que haga la compra Le cobramos un determinado monto Para que bueno Lógicamente Eso se convierta en ventas ¿No? Claro Muy bueno Muy bueno Estaba buenísimo Para entender el negocio Y también tienen Alianzas estratégicas Como El acuerdo Con Estilo Pilar ¿No? Claro Parte de la estrategia nuestra Consiste obviamente En posicionarnos En poder llegar al mercado De una forma rápida Y es así que En el caso de Argentina Hicimos bueno Esta alianza Con Estilo Pilar Somos el Digital Partner Durante este año Y también el año que viene Donde básicamente Lo que hacemos es Desarrollamos Lo que es Estilo Pilar Pero de manera virtual Para que la misma experiencia Que un usuario tiene En la feria Donde por ahí visita un ambiente Y accede a los productos A los profesionales Lo llevamos directamente A Landi Donde una persona puede entrar A landi.com.ar Barra Estilo Pilar Y visitar Lo mismo que visita De forma presencial Pero De manera online Y bueno Lógicamente Identificando en cada imagen Los productos Que forman parte Los proveedores Cómo acceder Y demás Así que Sí, la verdad Que una gran experiencia Está corriendo ahora Estos días Y como hubo unos resultados Así que Más que contentos con eso Y como bien decías Tenemos operación En Brasil también Con bueno Un equipo de trabajo Allá en San Pablo Así que Bueno Un poco La intención Es desarrollar Este mismo producto Para toda la región ¿No? Entendido Ahí Como Estamos Acompañando Mario De ser De ser Estuviste Estuviste Mirando Mario ¿Cómo te va? Sí Juan Estuve Estuve mirando Le quería preguntar A Joaquín Desde el punto de vista Tecnológico ¿Tiene desarrollo propio? ¿Lo hacen con terceros? Sí Mario ¿Cómo estás? Un placer Exactamente Es todo propio Tenemos un equipo Desarrollo Nosotros Arrancamos mi socio y yo Martín Hace ya dos años Martín es desarrollador Yo tengo experiencia En negocios digitales En general Arrancamos los dos solos Donde él estaba programando La página Y yo estaba con el teléfono Vendiendo el servicio A arquitectos de Brasil Y de Argentina Durante un año y pico De esa manera Así empezamos Somamos Creo que eran los primeros 400 Estudios de arquitectura La plataforma Bastante avanzada Y a partir de eso Fue que hicimos Una ronda de inversión Una ronda SID De 420 mil dólares Que la cerramos Con éxito Y a partir de eso Armamos el equipo Y tenemos 11 personas Trabajando Las cuales 4 Son desarrolladores Web Lo cual Nos permite Que todo esto Que estamos haciendo Sea un desarrollo propio 100% nuestro ¿No? ¿Y hoy con cuántos Usuarios Cuenta la plataforma? Nosotros Mirá te cuento Nosotros Hasta hace Unos 20 días El foco nuestro Fue solamente Profesionales A ver Por el tipo de producto Que tenemos Tenemos que tener Una buena oferta De profesionales Una buena oferta De imágenes Para que el producto Sea atractivo Para el usuario Entonces Hasta hace 20 días El único foco Fue profesionales Donde desarrollamos Una oferta Atractiva Como les decía Tenemos unas 100 mil Imágenes 2000 estudios Ya registrados Más de 5000 proyectos Y hace muy poquito Ya arrancamos Lo que es el desarrollo Que llamamos El B2C ¿No? Empezar a traer usuarios Que quieran consumir Esos productos Y servicios Así es que Hoy tenemos Cerca de 25 mil Entre los dos países Aproximadamente Pero bueno Lógicamente Creciendo Més a mes Porque estamos En esa etapa Plena de expansión Y hacer conocida La plataforma Y en cuanto Al negocio ¿Cómo Dónde ¿Cómo surgió La necesidad De armar Este sitio? Bueno Se quedó congelado ¿No? Se congeló Nos perdimos Bueno Perdimos A Joaquín Ya se estará Reconectando Muy Interesante Bueno Ahí está Joaquín Nuevamente No escuché La pregunta De Mario La última No Te preguntaba De cómo O sea ¿Qué detectaron En el mercado? Entiendo que Había un hueco Ahí ¿Cómo Que cubrir? Y ¿Cómo nació La idea? Una gran pregunta Nosotros Esto surge A partir de Una necesidad De Martín Mi socio Martín Botérez Es programador Vivía en Europa Trabajaba allá Cuando vino a Argentina Tuvo que A él le gusta mucho Este vertical De la arquitectura De decoración Compró un departamento Tuvo que empezar A armar ese departamento Y lógicamente Como hacen todos Empezó a buscar ideas En Pinterest ¿No? Viste Ideas de qué tipo De decoración Qué tipo de productos Claro Cuando se dio cuenta Quería transformar Esa inspiración En realidad Te encontrabas Con que quizás El living Que a vos te gustó En Pinterest Era un living De una revista No sé De Barcelona O sea Nada que ver Y no tenías Cómo acceder a eso Así fue que Se puso a investigar A buscar una solución A eso Y bueno Y se descubrió Esta beta Se puso a desarrollar Lo que es Landy Que tiene la parte De inspiración Muy similar a Pinterest Pero con el agregado De que te damos Todas las herramientas Para convertir eso En realidad Así que fue que Así fue que empezó Tuvo inspiración También desde House Que es una plataforma De Estados Unidos Que tiene un modelo Parecido al nuestro Que con mucho éxito Allá en Estados Unidos Así que un poco A partir de esta necesidad Que le surge Más Conocerla El caso de House En Estados Unidos Dijo bueno Empezó él Por sus propias medios A desarrollarlo acá En Argentina Pero fue 100% A partir de una necesidad De negocio De un dolor personal ¿No? En su día a día Y bueno Ahí es como empezamos Los dos Él me invitó Al poquísimo tiempo Y ya empezamos Los dos A desarrollar el negocio Ahí Ricardo Que lo estás viendo Con ojos De estratega fiscal Siempre los negocios Online Son los Los complejos ¿No? Porque Si tenemos que Intermediar Entre Una persona Y otra Y según quién Facture Y dónde Y a dónde Se factura Paga determinados impuestos Y a veces El mundo digital Nos confunde Como que Estamos en una sola ubicación En realidad Hay otros problemas Pero bueno ¿Qué te surge Para preguntarle A Joaquín Que ellos Tienen todo Relevado? Sí Vos sabés Que Los negocios Digitales En el mundo De los impuestos Este Claro Es algo Que El camino Se hace al andar ¿No? Entonces Por ahí Uno Se sorprende Con El tratamiento Impositivo Que hay que darle A este tipo De negocios Para no tener Problemas El día de mañana Porque El hecho De que a veces Uno paga Los impuestos Pero a lo mejor Le paga el impuesto A la persona Al organismo Equivocado Este Y en definitiva En este país Pagar impuestos Es bastante caro Imagínate Pagarlo dos veces Este Y en los En los negocios Digitales Este Hay un tema En el caso De Martín Que él Publica Por lo que Entendí Martín Disculpame Si Joaquín Perdón Joaquín Disculpame Si lo entendí Muy bien Pero él Publica Imágenes Donde hay Alguien Que las usa ¿No? Y entonces Este Claro Ese Alguien Que las usa Le va Le va A pagar A la empresa De Martín Por haber Utilizado Esa imagen Bueno En el caso De los impuestos Provinciales Él tendría Que pagar El impuesto A los ingresos Brutos En la jurisdicción Donde está Ubicado Aquel Que usa La imagen Este Que A lo mejor Esto Este Mario Becerra Este Nos va a ayudar En este tema El Google Analytics Es una herramienta Para saber Quien es El que está Este Mirando Tu imagen O Digamos Utilizando Esta imagen ¿No es así Mario? Si si De esa manera Digamos El rastreo De quien es El que está Interesado En el producto Se puede Ver a través De esa huella Digital Claro Claro Vos sabés Que este problema Lo tuvo Lo tuvo Mercado Libre Que Mercado Libre Vende publicidad En su En su Plataforma Este Y entonces Este Bueno Vinieron Algunas provincias A cobrarle El impuesto Provincial Y le dijeron Bueno El impuesto Utero Debe pagar En la provincia Donde está El que lee La imagen Porque a lo mejor Este En el caso De Mercado Libre Él pagaba El impuesto En la jurisdicción Donde estaba La empresa Que Que le hacía La publicidad No donde estaba El usuario De la publicidad ¿No? Entonces Este En estos casos Para Joaquín Digamos Este Un tema interesante Es tener en cuenta Que el impuesto Lo tiene que pagar En la provincia Donde está El usuario De la imagen Sí Súper válido Y me está dando Información En este momento Que a mí es muy útil Yo tengo experiencia De otros negocios Digitales A través de un e-commerce Que he desarrollado Bueno Que hoy funciona Donde facturamos A las provincias Y creo que la palabra Correcta Es sufrido Los ingresos brutos Y la retención De ingresos brutos En cada una de las provincias Donde operaba Donde por ahí Tiene retenciones Del 8% Del 7% He tenido Mucha plata a favor Tengo hoy en día Que no podemos recuperar Eso nos dificulta mucho Recuperar Entonces en ese sentido Entiendo en partes De lo que es la parte De e-commerce En lo que es este negocio Actual Lo que me está comentando Primero que es muy útil Segundo que aplica Al negocio Más de advertising Nosotros tenemos Como decía recién Tres modelos Los dos principales Son el de advertising Que básicamente consiste En que una marca Paute Dentro del Andy Y el otro Es el de marketplace En el caso de marketplace Nuestra transacción Es con la tienda Que básicamente La tienda de decoración Que vende productos Nosotros le llevamos Tráfico a esa tienda Y luego le cobramos Un monto Por cada click Que le derivamos Por lo cual La parte transaccional Nuestra Tendría que ver Directamente con la tienda Que ahí entiendo que sí Dependiendo de la jurisdicción En la cual se encuentre Esa tienda Es donde voy a tener que pagar Esos impuestos Diferente es el caso De la parte de advertising Que nosotros tenemos modelos Que se hacen De forma escalonada Una primera etapa En la cual Vamos a cobrar Un espacio fijo Por formar parte No por performance Pero en la medida Que después Empecemos a cobrar Por click A las marcas Por CPC Como se le dice Creo que nos vamos a encontrar Ahí en esa En esa problemática No sé si es la palabra correcta Que están bien mencionando En relación a ingresos brutos Porque en ese momento Sí Cada transacción De alguna manera Que yo genero Con la marca Tiene que ver Con donde se encuentra El usuario Que clickeó En esa imagen En particular Claro Entonces yo digo Por experiencias De otras charlas De otros consultorios Que hemos tenido Después Pónganse ahí En contacto Esto también Favorece el networking Porque Es increíble Primero Que los impuestos Se recuperan Aunque vos me decís Que no has recuperado Todo Porque Hasta con juicios Pero Se recuperan Y con una correcta Estrategia fiscal Antes de caer En esas Extremas Retenciones Y parezco El ejecutivo De cuentas De Ricardo Y su estudio Pero En realidad Ya de escucharlo De escucharlo De escucharlo Tanto Y de escucharlo Tantas veces De hablar Sobre estos temas Con diferentes Empresarios Y emprendedores Acá En los consultorios Que hacemos al aire Te digo que se puede Se puede lograr Entonces digo Es como buena herramienta Y La problemática Es esa Que uno tiene La jurisdicción Si yo facturo Desde acá Desde Palermo Buenos Aires Es Cava Claro Pero el que hizo Click en una imagen Para advertising Está en Salta Es un tema Ahora El B2C El e-commerce Que estás haciendo Si la persona compra En Calamuchita Es en Calamuchita Donde estás Tributando Y si No es eso Y le vendiste Un espacio A alguien Bueno Si ese alguien Está en Córdoba Vas para Córdoba Todas las jurisdicciones Tienen diferentes Porcentajes Y todos tus modelos De negocio Tributarían Con diferentes Porcentajes En diferentes lugares Entonces ahí Es como Donde nace La palabra Estrategia Como para ver Cómo encaras eso Para que no sea Tan perjudicial Para vos Y si caes En algún lugar Que lo puedas recuperar Pero bueno Eso es lo que Tengo entendiendo De todos estos modelos No Y te sumo algo más Sumale a eso La parte transaccional Vía pasarela de pago Que también Tribute de manera diferente Pusen donde Ficiste la venta O la compra incluso Entonces Eso es durísimo Yo te digo Tengo seis años De experiencia En negocios digitales Y lo he sufrido Y lo he sufrido realmente Lo sufro hoy en día Uno transacciona Es una venta No sé En Mendoza quizás Y atraer La pasarela de pago Que esa gente De retención Se retiene un porcentaje De ingresos brutos Súper importante Por encima Del que correspondería Quizás Y son impuestos Que uno va acumulando Y lógicamente No tenés La facturación suficiente En esa En esa provincia Para recuperar Ese impuesto Y cuando hablás De negocios digitales Sobre todo En los e-commerce Que los márgenes Son ínfimos Son muy muy chicos Sobre todo cuando uno es canal Pensá que un e-commerce Tiene un objetivo De llegar a El requiem Quizás llega al cuarto Quinto año Hablás de Nevita Del 1, 2, 3% Como mucho Entonces que vos tengas 3, 4, 5, 7 puntos De retención Hace que tu negocio Pueda funcionar o no Básicamente Es super importante El impuesto Es parte Del margen Entonces Ese es Lo complejo De esto Por eso Siempre recomendamos En los consultorios De lo que es Estrategia fiscal La digital De la mano de Mario No tengo que decirlo Porque ya vos Ustedes son expertos en eso Pero está bueno Que salgan estos temas Porque lo que estamos Hablando acá Esto queda grabado En LinkedIn Después en Instagram Todo Y son herramientas Que le estamos dando A otros empresarios A otros emprendedores Así que te agradezco Muchísimo Joaquín Que estés Y después le voy a decir A Martín de producción Que nos conecten Los whatsapps Por mail Y después seguimos Hacemos networking privado Pero sé que te tenías Que ir Y 55 Y ya son Y 57 Te habías pedido Que cortemos Y 55 Así que Yo te agradezco Mucho Que hayas participado No Muchas gracias a ustedes Perdonen Que justo Estás entrando En la reunión ahora Por eso Pero encantado Para cuando Cuando dispongan Me encantó Y creo que fueron 15 minutos 20 No sé cuánto Que me llevo Tarea para casa Por lo que escuchaba Recién a Mario Era Perdón Mario y Ricardo Mario y Ricardo Mario con transformación digital Y Ricardo con estrategia fiscal Yo les hablo desde el lado Con el diario del lunes Habiendo hecho las cosas mal Lejos de Al contrario O sea El aprendizaje Es decir Recontra refuerzo Este mensaje De la importancia De estas cuestiones Cuando uno Cuando uno emprende ¿No? Uno piensa que bueno Que fácil Que 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 Todo tiene una Una lógica Y muchas veces No la tiene Y si uno lo tiene Determinado de antemano Se hace muy muy difícil Después corregirlo Con el tiempo ¿No? Ahí Nosotros En grupos generadores Con mi empresa Mis socios Somos mentores En el DEO Estamos Instituto PYME De Banco Ciudad Todo en temas comerciales Y que vamos A obsequiar Por haber participado Un diagnóstico comercial Justamente para todo Lo que están haciendo Sin cargo Porque estamos Somos expertos En lo que es B2B Venta consultiva Para bueno Para el desarrollo Y crecimiento De negocios Estalantes Así que Mi socio Personalmente Es uno de los Estabones En el DEO De cuando hacen Las rondas Y todo Digamos Como una especie De filtro En temas comerciales Así que Te vamos a hacer Adorable Por supuesto Sin ningún tipo De cargo Si usted lo decide Pero yo los conecto Y para que alguien De mi equipo Te haga un diagnóstico Exhaustivo Así comercial Con todas las oportunidades De mejora Para el crecimiento Y que puedas Escalar el negocio Así que ya le digo A Martín Que nos deje En contacto Y te liberamos Porque tenés Entrada Muchísimas gracias Por participar Y bueno Que te vaya bien La reunión Dale, dale Gracias Muchas gracias Mil gracias Gracias por todo Así que bueno Estamos en contacto Un placer Conversar con ustedes Gracias a vos Y por todo Lo que nos brindaste Y por el tiempo Que nos dedicaste Muchísimas gracias Bueno Despedimos a Joaquín Fernández Gil Co-fundador De NANDY Y bueno Como siempre Un gusto Terminar con el consultorio PYME Que siempre estas cosas Quedan grabadas Para darle herramientas A muchos otros Como siempre decimos Nuestro propósito Es ser la caja de herramientas De los PINES Y los emprendedores Muchísimas gracias A Ricardo de Chicolino Como siempre Mario de Serra A todos los que nos ven Y nos escuchan A mi familia Que me apoya siempre En las locuras Que emprendemos A mi socio Y bueno Un gran abrazo A todos El jueves Nos vemos en LinkedIn Live Y nos vemos Nos escuchamos En la semana próxima De 18 a 20 horas En esto que es Genedores TV Muchísimas gracias Un abrazo Juan Un abrazo Juan